Agradecemos mucho la presencia de ustedes acá para este momento de la conferencia de prensa de cierre de la segunda visita oficial del mecanismo de seguimiento de ayer de Sinatra. Está con mi vez y con mi vez en mi lado la comisionada Esmeralda Rosamena, la comisionada es la coordinadora del mecanismo especial del seguimiento de ayer de Sinatra y además de relatora paramétrica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo soy Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la Comisión y nuestra idea en este momento es compartir con ustedes las conclusiones de la primera visita oficial del mecanismo de seguimiento y después abrir la palabra para las preguntas de los señores y las señoras para presentar sus dudas o aclaraciones y en la medida de posible la comisión del mecanismo de seguimiento responder a sus preguntas. Para tanto nosotros tenemos nuestra sesión de prensa que está en lo que ustedes pueden identificarlo, Federico, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está ahí. Después para abrir las preguntas, Federico va a poder llamar. Ustedes pueden solicitar a Federico las preguntas y vamos organizando un poco el diálogo. Entonces paso inmediatamente la palabra, la comisionada Esmeralda. Muchísimas gracias, señor secretario Pablo Abrão, de nuestra Comisión Interamericana. Muy buenos días a todas y todos. El agradecimiento por la presencia de todos ustedes en esta jornada que tenemos para informarle a la prensa y a la sociedad mexicana los resultados de nuestro trabajo en nuestra visita, la segunda visita oficial del mecanismo de seguimiento de las medidas cautelares y de las recomendaciones que denuncié en el asunto de Ayotzinapa. Quiero pedirles la venia, voy a hacer una lectura de los puntos introductorios a esta conferencia para tener el contexto, un marco de contexto que nos permita luego las preguntas y las intervenciones por parte de las medidas cautelares. Como antecedentes, es necesario señalar que el 3 de octubre de 2014, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos desde la noche del 26 y 27 de septiembre de ese año. En noviembre de 2014, se creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, mediante un acuerdo de la CIDH, el Estado y los representantes de los beneficiarios de las medidas cautelares. El GIEI presentó dos informes sobre sus conclusiones sobre la investigación, la búsqueda y la atención a las víctimas previo a concluir sus funciones en abril de 2016. Para continuar con el trabajo de seguimiento a este asunto, la CIDH decidió en julio del 2016 el establecimiento de un mecanismo especial para dar seguimiento a las medidas cautelares y a las recomendaciones formuladas por el Grupo de Expertos. El mecanismo inició sus labores en noviembre de 2016 en función de cuatro objetivos fundamentales. Uno, el monitoreo del avance de la investigación, asesorar y apoyar el proceso de búsqueda de los desaparecidos, asegurar la atención integral de las víctimas y sus familiares, impulsar las medidas estructurales a que hubiera lugar para la resolución de este asunto y evitar su repetición. La segunda visita oficial, que concluye en el día de hoy, marca el cumplimiento casi exacto de la mitad del plan de trabajo propuesto, por el mecanismo, que fue presentado en noviembre. En el marco de este plan se han realizado ya dos visitas oficiales, dos visitas técnicas, una audiencia pública en el 161 periodo de sesiones de la Comisión y quedan pendientes otras dos visitas técnicas, dos oficiales y una audiencia pública, así como una reunión de trabajo. El desarrollo de esta jornada, de esta visita, nosotros la hemos plasmado en un comunicado que se les hará entrega a ustedes y en él hacemos los apuntalamientos de lo que ha representado nuestra comunicación con los familiares de las víctimas, con sus representantes, con las autoridades de gobierno y con otras instituciones vinculadas a promover y procurar la defensa de los derechos humanos de todos y todas las ciudadanos de este país. Voy a pedirle al señor secretario que haga lectura del comunicado de seguimiento. Bueno, comunicado de prensa. El mecanismo de seguimiento a la medida cautelar otorgada en favor de los estudiantes de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes RIEI llevó a cabo su segunda visita oficial a México entre el 19 y el 21 de abril de 2017. El objetivo de la visita fue continuar con la supervisión del cumplimiento de la medida cautelar y de las recomendaciones del FIEI en el avance de la identificación, la búsqueda de los desaparecidos, la atención integral a las víctimas y familiares y a las medidas estructurales de no repetición. La delegación estuvo compuesta por la relatora del mecanismo funcionada en Peralda por el secretario ejecutivo y nuestro personal técnico de la Secretaría de Educación. A dos años y siete meses de los hechos, la situación preparadera de los 43 estudiantes desaparecidos continúa siendo desconocida. El mecanismo ha analizado la información recibida desde el inicio de sus funciones y expresa su preocupación ante la falta de celeridad en alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda como en los esclarecimientos efectivos de las diferentes líneas de investigación señaladas por el Grupo de Investigación. La Comisión constata que, a la fecha, no hay persona alguna en esta causa que esté siendo procesada bajo el tipo de lectivo de desaparición forzada y que desde diciembre de 2015 no se ha presentado ninguna nueva acusación. En este marco, la emisión de declaraciones públicas de altas autoridades que validan la hipótesis de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el baserrer municipal de Cocula es de preocupación para la comisión. El viejo concluyó en su primer informe que el fuego mínimo necesario para la combustión de 43 cuerpos no era científicamente posible dadas las evidencias encontradas. El mecanismo de seguimiento al FIEI de la CEDAT reitera que la difusión de esta hipótesis, que ya ha sido descartada por el FIEI, provoca una distancia frente a las víctimas y sus familiares y pone en riesgo la búsqueda de verdad y justicia en este caso. Durante esta segunda visita oficial, el Estado mexicano informó sobre avances alcanzados desde la puesta en marcha del mecanismo de seguimiento. La comisión valora positivamente las gestiones administrativas efectuadas, como por ejemplo, la contratación de la tecnología LIDAR para ser utilizada en la búsqueda de los estudiantes, los avances en la investigación de la telefonía y al establecimiento de un cronograma para tomar declaraciones de detenidos y otras personas. Asimismo, también valora los avances en las investigaciones sobre posible involucramiento de policías de Huizuco. La CEDAT saluda además la atención médica especializada brindada a Edgar Vargas y a Aldo Gutiérrez, estudiantes heridos de gravidad en el momento de los hechos. La CEDAT espera que el Estado mexicano continúe esta atención y con el caso particular de Aldo Gutiérrez. El Estado debe culminar todas las atenciones pendientes, así como el plan de traslado a un domicilio que cumpla con los estándares médicos requeridos por su atención. La Comisión reconoce también el progreso relacionado con la Ley General para investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, votada por unanimidad en la Cámara de Diputados en miércoles pasado y que aguarda ahora la aprobación final del Senado. En ese sentido, la Comisión no urge al Estado a dar pasos decisivos para contar con una legislación en materia de desaparición forzada que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos y cuente con el indispensable respaldo de las familias y organizaciones que las acompañan. Tras seis meses de funcionamiento del mecanismo de seguimiento y al cumplirse la primera mitad de sus actividades, la CEDAT señaló los aspectos prioritarios a impulsar con el fin de alcanzar con celeridad avances satisfactorios en la búsqueda de verdad y justicia y reanudar el diálogo directo entre los familiares de los 43 estudiantes y las autoridades del Estado. En materia de investigación, la CEDAT reitera la importancia de examinar debidamente los indicios de involucramiento de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en estos hechos y de profundizar en la participación que tuvieron las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Respecto a la investigación de la telefonía, es prioritario también que el Estado determine al menos quién son el caminante y el patrón, mencionado por varias personas involucradas en los hechos, así como profundizar la investigación del papel del Ejército en los hechos. La Comisión urge al Estado americano a avanzar en la investigación de dos policías federales quienes fueran individualizados como presuntos responsables del cubrimiento de los hechos, con base en los señalamientos tanto del RIEI como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El Estado debe, además, profundizar con urgencia la línea de investigación sobre la posible conexión de los hechos con el traslado de estupacientes hacia los Estados Unidos. Para ello, la CIDA te exhorta al Estado americano a priorizar las solicitudes de asistencia jurídica al gobierno estadounidense, así como a priorizar pruebas y diligencias en relación con el tipo autobús. En materia de búsqueda, la CIDA te urge al Estado americano a crear una base de datos de fosas que quiera ser replicada en todas las entidades generativas y exorga al Estado a implementar el uso de tecnología y lidar lo antes posible y ampliar la área de búsqueda. De acuerdo con lo propuesto por el Equipo de Antropología Argentina Forensa, En materia de atención a víctimas, la Comisión urge al Estado acelerar la atención requerida por los estudiantes heridos de gravedad en el momento de los hechos. Sobre todo en estos temas pendientes, la Procuraduría General de la República presentó a nosotros durante esta visita una propuesta de cronograma de trabajo para cumplir en los próximos seis meses la cual será evaluada por la Comisión. Durante la visita, el mecanismo también se reunió con los familiares de los estudiantes beneficiarios de la vida europea y sus representantes. Asimismo, sostuvo reuniones con Raúl Cervantes, Procurador General de la República y altos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación. El mecanismo sostuvo reuniones adicionales con Luis Raúl González, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con representantes de la Oficina de la Autocomisión de la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Asimismo, el mecanismo se reunirá con el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Medegaray, después de la conferencia de presa. La Comisión agradece al Estado americano la cooperación brindada a esta visita, por estos tres días, para el desarrollo de sus funciones y agradece la colaboración y la información brindada por los familiares y sus representantes para nos subsidiar de informaciones e insumos que fueron fundamentales para nuestros diálogos con las autoridades federales. Muchas gracias.